En este laboratorio realizamos análisis de calidad de semillas como servicio a terceros, es decir, a clientes externos de la facultad, como actividad principal. Eso implica recibir muestras de semillas, generalmente de toda la provincia de Entre Ríos, que son traídas por profesionales o productores de esta región, para evaluar parámetros de calidad en esas muestras de semillas. De esa manera, los productores o los asesores tienen la información que se necesita para dar inicio a cada una de las campañas todos los años en cuanto a producción agrícola, producción de forrajes, todas ellas se inician a partir de la siembra de semillas. Lo que hacemos nosotros, justamente, es darle la información sobre con qué calidad de semilla cuentan para iniciar una nueva campaña cada año. Esa, como les decía, es nuestra actividad principal. La hacemos en el marco de la metodología que está sugerida por el Instituto Nacional de Semillas, porque somos un laboratorio habilitado justamente por esta entidad nacional, con lo cual nosotros seguimos toda una metodología estandarizada para realizar todo este tipo de análisis. Realizamos controles de calidad de toda la infraestructura, los insumos, la capacitación anual que debemos recibir. Y eso nos permite emitir, para respaldo del cliente, del productor que se acerca, un certificado oficial, que le llamamos, donde están respaldados todos los resultados, la información que nosotros le brindamos. Aparte de eso, como este laboratorio está dentro de la universidad, cumplimos una función académica fundamental que tiene que ver con el dictado de cursos para graduados, el dictado de cursos sobre nuestros temas específicos para alumnos de la carrera, y también el apoyo que brindamos a otras materias, donde nosotros colaboramos en trabajos prácticos, por ejemplo, sobre temas específicos que se relacionan con nuestra área. También participamos en proyectos de extensión y de investigación, junto con otras cátedras, porque además de nuestra tarea técnica en el laboratorio, nosotros los integrantes de este laboratorio somos docentes, dentro también de otras cátedras de la carrera. Así que, digamos, conformamos así un equipo interdisciplinario en cuanto al área en la que participamos en docencia y en la parte técnica de análisis. Y bueno, y tenemos también una función bastante importante en lo que es la dirección de alumnos becarios. Los chicos se inscriben como postulantes a becas que la facultad asigna para trabajar en este laboratorio, y de esa manera se inician en esta temática y se desarrollan en un área específica a la cual pueden llegar a dedicarse o no el día que se gradúen como ingenieros agrónomos. Pero básicamente aprenden toda la técnica, nos acompañan a nosotros en la actividad de servicio y en la actividad docente también. Así que, bueno, desde el año pasado yo recién estoy como directora técnica, durante muchos años esa función la cumplió el ingeniero Maidana, que fue el iniciador de este laboratorio. Y bueno, y a partir de esta nueva etapa en la que estamos, hemos decidido un poco darle algún vuelco un poco más moderno al laboratorio en cuanto a técnica, a difusión. Así que por ahí nos van a ver en redes sociales, estamos tratando de que los chicos sobre todo nos conozcan también desde ese ámbito, los chicos y los productores, los graduados. Y por suerte hemos tenido bastante impacto en ese aspecto y lo estamos trabajando día a día con las empresas también de la zona. Así que el laboratorio ha crecido por suerte en este tiempo y bueno, lo estamos tratando de acompañar con nuestro trabajo. Gracias.